Están hablando, siguen, siguen comentando Yeah, yeah Yeah, yeah Inteligente News 1-1-3 La voz del futuro Están hablando, siguen, siguen comentando J-Cruz le están metiendo la liga matando Cuidado con los hits Te quieren ver abajo Te quieren ver abajo Si quieres lo tuyo, partir de esto pa' la cima No te olvides lo pobre Cuando llegas allá arriba Cuando llegas allá arriba Nah Pero ven eso Yo soy yo, me dicen de dónde vengo Y también a dónde voy Lo que pasa es que yo me junto por esto Lo que pasa es que no saben cuánto sufrimiento Días sin comer, mucho sacrificio Pero así la vida, boy Solamente hay que luchar, trabajar, tener mucha fe Se equipa el antemán Es a cold world En el que estamos viviendo Dios mío guíame por el camino correcto Perdona mis pecados Perdona mis errores Protein familia Ey, man Ey, man Ey, man Ey, man Ey, man Te quieren ver abajo Te quieren ver abajo Te quieren ver abajo Si quieres lo tuyo, partir de esto pa' la cima No te olvides lo pobre Cuando llegas allá arriba Cuando llegas allá arriba Nah Pero ven eso Yo soy yo, me dicen de dónde vengo Y también a dónde voy Lo que pasa es que yo me junto por esto Lo que pasa es que no saben cuánto sufrimiento Días sin comer, mucho sacrificio Pero así la vida, boy Solamente hay que luchar Trabajar, tener mucha fe Se equipa el antemán Es a cold world En el que estamos viviendo Dios mío guíame por el camino correcto Perdona mis pecados Perdona mis errores Rodea mi familia Ey, man Ey, man Ey, man Ey, man Guíame por el camino correcto Ay, dame a seguir mis sueños Ay, dame Si No